En este video vamos a ver conversión de unidades de volumen, centímetros cúbicos a pulgadas cúbicas y pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos. Primera conversión, convertir 1.5 centímetros cúbicos a pulgadas cúbicas. Primero vamos a escribir un factor de conversión para relacionar las unidades de centímetros con pulgadas. 2.54 centímetros es igual a una pulgada y escribimos la cantidad que queremos convertir, 1.5 centímetros cúbicos, igual. Y escribimos esta cantidad en forma de fracción, es decir, escribimos el número 1 como denominador, 1.5 centímetros cúbicos entre 1. Ahora vamos a multiplicar esta cantidad por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro factor de conversión. Entonces, primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de centímetros cúbicos. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de centímetros que aparecen en nuestro factor de conversión y los elevamos al cubo. 2.54 centímetros y todo esto elevado al cubo. Y en el numerador la parte derecha de nuestro factor de conversión. Una pulgada y todo esto elevado al cubo. Y la primera fracción la volvemos a escribir. Y para la segunda fracción, en el numerador, una pulgada elevado al cubo, es igual a una pulgada cúbica. Y en el denominador, 2.54 centímetros elevados al cubo, es igual a 16.387 centímetros cúbicos. Y multiplicamos las fracciones. Es decir, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Y tenemos en el numerador, 1.5 centímetros cúbicos por una pulgada cúbica. Entre 1 por 16.387 centímetros cúbicos. Ya observamos que en el numerador y en el denominador tenemos unidades de centímetros cúbicos. Por lo tanto, estos se cancelan. Seguimos y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos, 1.5 por una pulgada cúbica es igual a 1.5 pulgadas cúbicas. Entre 1 por 16.387 es igual a 16.387. Por último, realizamos la división. 1.5 pulgadas cúbicas entre 16.387 es igual a 0.0915 pulgadas cúbicas. Con observación, solo escribimos los primeros cuatro decimales. Entonces, para concluir, tenemos que 1.5 centímetros cúbicos es igual a 0.0915 pulgadas cúbicas. Segunda conversión. Convertir 2.6 pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos. Primero vamos a escribir el factor de conversión que nos relaciona a ambas unidades. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Y escribimos la cantidad que queremos convertir. 2.6 pulgadas cúbicas. Igual. Y enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción. Ahora vamos a multiplicar esta cantidad por otra fracción, en la cual vamos a escribir nuestro factor de conversión. Primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de pulgadas cúbicas. Por lo tanto, en el denominador de nuestra segunda fracción, escribimos las unidades de pulgadas que aparecen en nuestro factor de conversión. Y los elevamos al cubo. Una pulgada elevada al cubo. Y en el numerador, 2.54 centímetros. Y todo esto elevado al cubo. Y la primera fracción la volvemos a escribir. Y para la segunda fracción, en el numerador, 2.54 centímetros elevados al cubo. Es igual a 16.387 centímetros cúbicos. Y en el denominador, 1 pulgada elevada al cubo. Es igual a 1 pulgada cúbica. Continuamos. Y multiplicamos las fracciones. En el numerador tenemos 2.6 pulgadas cúbicas. Por 16.387 centímetros cúbicos. Entre 1 por 1 pulgada cúbica. Y observamos que en el numerador y en el denominador tenemos pulgadas cúbicas. Por lo tanto, estas se cancelan. Seguimos y realizamos las operaciones. En el numerador tenemos 2.6 por 16.387 centímetros cúbicos. Es igual a 42.6062 centímetros cúbicos. Entre 1 por 1 es igual a 1. Por último realizamos la división. Es igual a 42.6062 centímetros cúbicos. Entonces, para concluir, tenemos que 2.6 pulgadas cúbicas es igual a 42.6062 centímetros cúbicos. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab